Primero un reconocimiento a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados por este importante foro cuyo fin es consensar, articular, para que legisladoras locales y federales, unidas en un solo esfuerzo, trabajemos por la armonización legislativa en materia de género. Y ha sido importante porque tenemos la participación de muchas diputadas locales, de diputadas y diputados integrantes de las comisiones de equidad y género en las legislaturas locales. Y que me parece que hasta este momento lo que se ha avanzado, lo que se ha conversado, las exposiciones, las ponencias, pues han sido material sumamente importante. Nos damos cuenta también cómo compartimos las mismas ideas independientemente de colores, ofiliaciones partidistas. Es un tema, el avance y el adelanto de las mujeres que nos une y donde afortunadamente no hay discrepancias y donde sí podemos avanzar, aunque pueda haber visiones distintas en lo estructural y sustantivo, estamos avanzando. Festejarlo, reconocerlo y bueno, pues convocar a las legisladoras y legisladores locales a seguir avanzando en la armonización de la legislación. En lo federal ha habido avances importantes en el tema de transversalidad de presupuesto de género, la ley para la igualdad entre hombres y mujeres y una serie de reformas al marco jurídico que son importantes, pero la federación es etérea. Realmente es bien importante que en lo local, por ejemplo, en el tema penal, procesal penal, civil, que es materia exclusiva local, puedan avanzar porque las violaciones a los derechos o una violación a una mujer o una afectación a sus derechos, pues no se da en la federación que es etérea, sino se da en cada barrio, colonia, aproximadamente municipio y los estados. Y que es bien importante que los marcos jurídicos estatales sigan avanzando. Me parece que hay material federal importante, que en México hemos suscrito diferentes tratados y convenciones internacionales y que eso nos obliga como Estado a armonizar la legislación, entre muchas otras cosas más, y que hoy ha sido una gran experiencia. Felicitar a las diputadas de todos los partidos políticos, a los integrantes de la Comisión de Quía de Género de la Cámara de Diputados, y a todas las diputadas y diputados locales que nos visitan por este gran encuentro que yo tengo la certeza que repercutirá favorablemente para seguir avanzando en igualdad y equidad en oportunidades, en la justicia para las mujeres, que es un tema de urgente necesidad de nuestro país. Diputada, para ilustrar nada más un poquito, a mí se me viene mucho a la cabeza siempre esta situación que hay estados, por ejemplo, que el robo de una mujer, el secuestro de una mujer o la violación quizás está con una disculpa de parte del agresor o con una multa muy pequeña, pues queda esto totalmente impune, mientras en otros estados se ha avanzado efectivamente en sanciones mucho más duras y que puedan combatir estos delitos. Un poquito en ese sentido que nos pudiera ilustrar para que la audiencia entendiera bien de qué se trata esto de la armonización. Sí, armonizar es, nosotros hemos suscrito tratados y convenios internacionales que nos obligan, el Estado mexicano está comprometido a ciertos acuerdos que están en las convenciones que estamos obligados, en lo federal hemos avanzado, pero nuestra estructura del sistema jurídico mexicano, pues hay cuestiones del ámbito federal y local, lo que tenemos que avanzar para armonizar de acuerdo a los tratados internacionales a los que hemos suscrito la legislación en materia civil, penal, de igualdad de oportunidades, en fin, en todo el sistema jurídico. Y usted tiene razón, hay lugares donde es mucho más grave robarse una vaca que una violación a una mujer. Y me parece que sí tenemos que seguir avanzando, que cada violación a una mujer no solamente afecta su dignidad, su integridad personal, su esencia, su naturaleza de ser humano, sino afecta a toda la sociedad. Y que cada agresión contra las mujeres, la violencia que se ejerce aún en nuestro país y contra las mujeres, cómo las mujeres siguen siendo víctimas de muchos delitos, cómo las mujeres todavía su independencia en el marco de la familia, pues sigue siendo muy difícil, la mujer sigue siendo sometida, la mujer aún en nuestro país, desgraciadamente, hay muchos ejemplos, a trabajo igual, no tiene un salario igual, como el tema de la violencia intrafamiliar, pero además la violencia social es un tema que denigra, que ofende, que lastima, que daña no solo a las mujeres sino a la sociedad. Por eso es importante pues esta reunión, compartir experiencias de acuerdos, volver a evidenciar en la agenda pública del país dónde tenemos que seguir avanzando. Y me parece que las diputadas diputadas que hoy nos visitan de los distintos congresos locales, pues se llevan emoción, satisfacción, pero además las ganas de seguir avanzando. Reconocer que hay cosas, pero que donde se ha adelantado, pero falta muchísimo por hacer. Cuando nuestra mirada va adelante, pues vemos todo lo que falta hacer en el país. Y en el Congreso Federal pues tenemos obligaciones, pero también hay una responsabilidad que se requiere atender en los estados y conjuntar los esfuerzos, sumar los diferentes sectores y segmentos, no solo la sociedad civil sino de los tres poderes en los estados, de ejecutivo, legislativo y judicial, para seguir avanzando en la igualdad y equidad de oportunidades en las mujeres, en la dignidad al trato a más de la mitad de la población. Seguir avanzando en los temas de no más fraudes a la ley, en los temas de cuotas de género. ¿Cómo tenemos que llegar a la paridad de género? Si las mujeres somos más de la mitad de la población, las decisiones de este país deben estar tomadas por mujeres y tenemos que seguir avanzando en una estructura que ha logrado grandes avances en los partidos políticos, pero que no es suficiente, que tenemos que avanzar en la paridad, que en las representaciones en los estados, en las secretarías que conforman los gabinetes del ejecutivo, pues tiene que haber mucho más mujeres que la política pública, las acciones, los programas de gobierno y requieren también la visión y la perspectiva de las mujeres. Y que, bueno, pues son diferentes temas de los que hemos discutido con expertas importantes, locales, con la propia representante para el tema de las mujeres de la ONU en nuestro país y que ha sido un espacio, pues, de discusión y análisis importante y que, pues, yo creo que deja una gran tarea, pero sobre todo emoción, ganas de seguir avanzando desde los congresos estatales en la armonización y el compromiso también de las diputadas federales de seguir avanzando. En el tema hay varias iniciativas para reformas al código penal y de procedimientos penales. Recuerdo ahorita la iniciativa presentada por la diputada Carolina Vigiano, a la que nos sumamos diputadas de diferentes expresiones políticas y que es una de las tareas prioritarias y urgentes poder avanzar en la propia iniciativa que ha planteado la diputada Carolina Vigiano.